Saludos, intentos de alcaldes y alcaldesas, bienvenidos un día más a la ciudad europea de CITIS Skylines. Aquí estamos de vuelta y además estamos dándoos la bienvenida en el nuevo barrio de la ciudad, el nuevo barrio del otro lado del río, el cual empieza a crecer poco a poco, ya tiene unas cuantas casitas bajas de gente que prefiere venir a una zona un poco más relajada, un poco más tranquila de la ciudad y en el día de hoy vamos a intentar, pues tanto esta zona como otras de la ciudad que reciban una conexión adecuada con el centro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que empezaremos a colocar una compleja, entre muchas comillas, red de transporte por tren. Vamos a empezar a utilizar el mod de los trenes modulares, de la estación modular, ya que recientemente, prácticamente ayer o hoy mismamente, han sacado una nueva versión ya actualizada para que funcionen con la nueva versión del juego 1.1 y vamos a poder emplearle, poder colocar esa gran estación con un corte así más antiguo como de ladrillos, que desde luego con este barrio viejo yo creo que quedaría bastante bien, con todas estas casas bajas, un poco de estilo europeo que se van a mantener en esta zona, ya que toda esta parte creo que la mantendremos con este estilo, pues podremos colocar en este punto justamente esa estación modular. Además, las vías en principio lo que haremos será soterrarlas, meterlas desde aquí, dando la vuelta hasta aquí, pero en la parte del río sí que estarán visibles, ya que realmente soterrar unas vías es muy caro, el mantenimiento también lleva lo suyo y desde luego pues que tampoco vamos a soterrar más de la cuenta, quiero decir, algunas zonas sí, otras si no tiene mucho sentido no, tampoco vamos a hacer obras faraónicas aquí que tampoco venga muy a cuento, quiero decir, todo aquello que se vaya demasiado de lo que parecería lógico pues no lo haremos, pues porque en fin queda raro. Vamos a colocar zonas arboladas por aquí para terminar de adornar este bonito barrio que tenemos en esta zona y también habría que proporcionar a esta parte de la universidad, tal como habíamos anunciado, una estación. Una estación de tren para este barrio, esta estación de tren va a ser realmente una de estas estaciones dobles que descargamos recientemente, ya que me ha parecido un modelo muy bonito, la verdad es que me ha parecido un modelo muy interesante, cierto que no estaría muy lejos una de la otra, pero bueno, también vamos a darle la oportunidad de tener tren a esta zona. Por ejemplo, aquí, ahí mismamente, le añadimos una estación, ahora bien, habrá que conectarlo a estas vías como mejor podamos, intentaremos hacerlo lo más suave posible y como os digo, en el capítulo de hoy probablemente lo centremos casi en exclusiva en el tema de los trenes. De momento, esto lo hacemos así, esto un poquito más largo, incluso un poquito más, esto debería venir así, eso es y de aquí, pues simplemente podemos hacer una unión de este estilo, más o menos, para que quede medianamente ordenado todo y desde esta zona, pues habría que colocar, pues más pronto que tarde, una conexión que permitiera ir de aquí a aquí. Quizás así queda un poco raro y el cruce se vuelve un poquito complejo, pero mientras no de problemas no lo cambiaremos, de esta manera, pues los trenes podrán cambiar de una vía a la otra, si vienen de aquí podrán entrar en estas vías, si vienen de aquí, podrán seguir tanto por aquí como por aquí, así que en principio pues estarían bien conectadas y a la ida, pues pudiéramos conectarlo hacia arriba, pues para que quede bien, supongo que sí, pero habría que comprobar si las vías, si hay vías del tren hacia este lado, ya que de momento yo no las veo, yo simplemente veo por aquí conexión por carretera, vías del tren creo que salvo la que tenemos en esta zona, no hay ninguna más, de modo que realmente tampoco nos proporcionaría ninguna ventaja, ¿no?, el colocar una conexión hacia arriba salvo que quizás coloquemos en el futuro alguna otra estación de cercanías en esa zona, en cuyo caso sí que nos vendría bien por lo tanto, añadamos más zonas de vía, más tramos de ferrocarril de estos raíles de acero que permiten a las máquinas circular vamos a alargarlo un poquito más, eso es desde aquí hasta aquí, de aquí ya lo unimos y desde esta zona, pues habría que unirlo a este punto ahora bien, estamos cerca de una curva aunque en principio la conexión parece suave, no parece muy complicada así que no creo que nos moleste, ahora bien en esta zona vamos a colocar otro intercambiador más y por eso aquí este tren acaba de pegar un baile un poco extraño vamos a conectar esto así para permitir, bueno, pues el cambio cuanto antes, entre estas dos vías que van en paralelo y con esto pues tendríamos ya una buena estación colocada para los lugareños que vivan en esta zona, ahora bien, esta parte yo creo que necesita, sin duda alguna una línea de autobús yo creo que necesiten una buena línea de autobús que les permita moverse por la ciudad con cierta comodidad empezamos colocándoles una parada en la misma puerta de la estación paramos aquí también aquí también, eso es paramos en este también en este también y habría yo creo que venir a combinar con la universidad con la parada de la universidad para terminar de cuadrar todas estas zonas luego a la vuelta pues yo creo que realmente comparar en este punto no es suficiente y luego pues ya venimos a parar aquí paramos en este aunque claro, el problema va a ser esta manzana, esta parte de arriba creo que no va a tener una buena conexión si lo hacemos así de modo que vamos a darle una pequeña vuelta a todo esto vamos a venir por aquí paramos en esta zona también vamos a intentar conectarlo con esta otra para que terminen de poder moverse por esta zona paramos en... por aquí no podemos circular porque están las carreteras de un solo sentido de modo que simplemente venimos por esta zona subimos hasta aquí arriba y podemos parar por qué no en esta parte no siendo que alguien pues tenga yo que sé algún trabajo que hacer en la zona de las... de los ferrocarriles de mercancías esto por aquí y luego directamente pues podemos bajar por este punto yo creo que una parada aquí y otra directamente en la estación con esto en principio recorremos esta zona cierto que la avenida central no tiene autobuses y estas casas que pillan más por aquí pues no van a tener tanto acceso a un acceso tan sencillo al... en fin al sistema de líneas de autobús que tenemos pero bueno eso lo compensaremos con una bonita zona arbolada y ya está que caminen un poquito más pero tienen en la puerta de casa unos bonitos árboles también colocaremos más por aquí para que termine de quedar adornada la zona de la universidad y por qué no pues toda esta parte yo creo que también necesita unos cuantos árboles para que termine de quedar la zona del campus pues hombre pues como lo que tiene que ser ¿no? un sitio así moderno en plan bonito con muchos árboles mucho jardín también habrá que colocar tiendas probablemente en esta zona un montón de bares por supuesto que sería una zona universitaria sin bares y a mayores de haber colocado esta pequeña estación vamos a añadir otra más vamos a colocar más estaciones ya que el día de hoy va a estar centrado como ya hemos dicho principalmente en los trenes y el transporte aunque también debemos fijarnos un poquito no siendo que haya algún tipo de necesidad en la ciudad de momento nadie se queja nadie se queja de nada solo por temas de clientes de que no hay suficientes pero eso tampoco es un problema lo que sí podríamos hacer es empezar a convertir esta zona en densidad alta quizás alguna de estas un par de estas manzanas quizás cambiarlas a densidad alta e incluso añadir nuevas tampoco estaría mal el añadir alguna zona nueva por ejemplo quitando esta conexión bueno esta calle mejor dicho intentando llevar esto más hacia acá el problema sería ver qué tipo de calle utilizamos quizás una calle recta desde una avenida recta en este caso desde aquí hasta aquí tampoco creo que moleste y en principio hemos dejado sin luz a la mitad de la ciudad así pues habrá que conectarlo de inmediato si no queremos que empiecen a aparecer los problemas aunque realmente bueno esta zona claro no tiene luz porque no la coge de aquí vamos a ponerla desde esta zona y en principio podríamos prescindir de estos cables realmente estas conexiones realmente no hacen falta ya que la zona de reciclaje recibe energía y esta zona se la pasa automáticamente a estos edificios de modo que no es necesario llega de sobre ella solita así que no hace falta añadir nada más pues bien tras haber colocado esto vamos a terminar de añadir unas cuantas calles en esta zona para terminar de añadir los edificios edificios que vamos a añadir en esta zona que vamos a colocar en este lugar nos cabe justo otras dos manzanas de viviendas lo cual no está nada mal podemos colocarlo esto hasta aquí y desde aquí llevarlo así y así y esta zona evidentemente invertirla para que no dé tantos problemas incluso esta calle yo creo que pudiéramos prescindir de ella aunque tampoco está mal así aquí podemos colocar un parque una zona arbolada aunque sea simplemente con sendas y con árboles para que quede bien más o menos adornado y pudiéramos incluso ya que estamos por qué no dejar una especie de zona de exclusión de edificios me explico dejar una parte cuadrada más o menos alrededor de la rotonda y colocar parques y que quede esta zona así un poquito más verde lo apuntaremos para hacerlo el día de mañana ya nos acordaremos más adelante ya que hoy tenemos otras mil cosas por hacer como por ejemplo colocar casas en toda esta parte perfecto ya que hay una gran demanda residencial y nos interesa pues satisfacerla cuanto antes esto lo colocamos conexión de agua para que tengan suministro y nos faltaría como ya dijimos añadir el tren a la zona a la nueva zona de la ciudad a la zona del otro lado del río ¿qué tipo de estación le vamos a poner? pues la misma la misma que hemos puesto ya en el otro sitio esta estación doble que bueno de momento nos sobrarían estas dos sean de en extra pero en el futuro puede que nos venga bien para agilizar un poco los intercambios un sitio interesante sería este para colocar la conexión pero las vueltas al puente a este puente serían un poquito complejas de hacer y ya que esta zona de la ciudad va a crecer hacia este lado pues vamos a empezar colocando la estación en este punto ahí lo tenemos perfecto ahora bien hay que sacar las conexiones del tren cierto que esta parte queda así un poquito más elevada pero bueno tampoco pasa absolutamente nada yo creo que tampoco es un problema que esté un poco elevado no vamos a tampoco a terraformar toda la ciudad aquellas zonas que estén un poco más como deciros un poco más elevadas pues tampoco vamos a cambiarlas aquí vamos a colocar esto yo creo que aunque quitemos zona que pudiera ser utilizada para viviendas tiendas y demás me apetece colocarlo tal que así venir hasta aquí y justo al llegar a la zona de los bomberos pues meter las vías por debajo y luego simplemente pues sacarlas por aquí así nos libramos también de toda la zona de la rotonda que a fin de cuentas íbamos a tener que librarla de algún modo y esto nos permitirá o nos debería permitir el colocar una conexión más o menos decente con la zona de vías como no quiero perder mucho tiempo con esto y también quiero poder ver en el día de hoy todo el tema de la estación central vamos a meter un pequeño corte en esta zona y veremos luego el resultado final cuando hayamos conectado esta estación con estas vías y que si me dais unos minutos volveremos con todo esto construido pues bien ahora que ya tenemos terminada esta zona esta nueva conexión es una cosa muy sencillita simplemente de la estación salen las dos vías se juntan en una y aquí pues se separan en dos pues para ir hacia este lado o hacia este otro en principio nada espectacular nada especialmente elaborado pero bueno suficiente para que los trenes puedan pasar entrar y salir por aquí sin que causen demasiados problemas en el futuro pues podríamos hacer si vemos que si aquí en este cruce se aglomeran demasiados pues dividirlo en dos y que cada uno pues vaya donde tenga que ir que es un poco lo que podríamos hacer de cara ya bueno a ampliaciones posteriores de momento nos queda la última parte de nuestro plan de ampliación del ferrocarril nuestro plan de construcción del ferrocarril y sería la estación central que habíamos dicho que la construiríamos en esta zona tenemos nos falta muy poquito realmente para completar la siguiente ampliación bueno poquito entre comillas nos hace falta pues todavía llegar a 44.000 habitantes que oye no son pocos pero tampoco son muchos vamos a empezar entonces antes de ponernos con el ferrocarril que si no se me olvida a colocar aquí unas cuantas zonas de viviendas también hay mucha demanda comercial aunque de momento no le haremos mucho caso ya que las hay tiendas más que suficientes así que tampoco colocaremos muchas más aquí me va a tocar probablemente ampliar esto o colocar la la avenida que teníamos aquí un poquito más lejos ya que justo donde está no nos permite colocar por muy poco otra en fin otra manzana otra zona de casas así que habrá que probablemente ajustarlo un poquito más simplemente alejarlo como verlo un poquito más hacia allá sería más que suficiente de momento añadamos aquí unas cuantas zonas de casas y por qué no aunque sea de manera temporal unas cuantas tiendas aunque esta zona como os digo va a tener difícil acceso para los camiones de reparto y eso no es buena cosa aunque por suerte los camiones de las de las fábricas podrán tomar la autopista y llegar aquí en relativamente poco tiempo pero cuando esta zona se vuelva más compleja cuando esta zona tenga ya pues más edificios más calles más tráfico a fin de cuentas pues ya en principio en principio será mucho más complicado de colocar vamos a buscar ya que tengo por aquí un parque especial para colocar en esta zona es el mismo que pusimos ya otras veces pero ya que lo tenemos pues vamos a empezar a utilizarlo por aquí tendría que estar un parque de tres eso es vamos a añadirlo en esta parte interior para bueno agradar un poco más la vida de esta gente de esta gente que vive por aquí ya que esta en fin esta avenida así con este parque o esta zona en medio pues era evidentemente para colocar un parque después de haber añadido estas mejoras vamos a asegurarnos sobre todo que tenemos agua sí que tienen electricidad también tienen así que pasemos inmediatamente a colocar la estación principal la cual como ya habíamos anunciado va a ir en esta zona que además es bastante llana así que creo que no debería darnos muchos problemas tenemos casi un millón ahorrado lo cual es bueno es buena cosa porque así podremos construir más cómodamente sin preocuparnos de tener que ahorrar nada vamos a empezar por la primera parte el M1 que llaman o quizás por el 3 en fin habrá que también sobre todo calcular cuánto queremos que ocupe cuántas de estas queremos poner también podemos hacerlo un poco a ojo y colocarlas que nos cuadren y ya está que tampoco sería ningún problema este M1 que es como la parte primera que hay que poner tiene que estar en una esquina realmente para que se coloque bien de modo que habrá que buscar un lugar donde empezar a colocarlo quizás lo que pudiéramos hacer es ponerlo todo lo grande que nos deje de momento el terreno que tenemos disponible es decir venirnos justo hasta el límite del mapa y ya está y tirar de aquí y luego ya el resto pues ya ver cómo lo vamos cuadrando de momento colocamos esto así esto así perfecto y aquí empezaremos a colocar la estación principal además va a estar los turistas que lleguen bajarán de la estación y lo primero que verán es el gran lago que vamos a colocar en esta zona de parques intentaremos añadir sendas alguna atracción algún museo y cosas por el estilo para tener una zona pues central de aquí a la vera de los edificios principales los edificios más importantes de la ciudad pues tendrán vistas a un bonito parque con un lago pues bastante convenientemente colocado vamos a buscar entonces estas partes de la estación la M1 que va a ir justamente aquí eso es para terminar de colocarlos correctamente vamos a buscar herramienta de caminos que tenemos aquí dejamos una celda entre medias y colocamos un camino que por ejemplo venga hasta aquí eso es ahora buscamos de nuevo las piezas buscamos M2 y este M2 debería ir aquí eso es y cada uno de estos M2 van a ser un andén nuevo un andén que incluye dos vías cada una y vemos que tenemos las dos vías de este otras dos de este otras dos de este y esto nos permitirá colocar una estación realmente gigantesca que nos va a permitir colocar una conexión realmente compleja esto de momento pues va a ser un poco matar moscas a cañonazos y tendremos una estación realmente enorme comparada con lo que vamos a usar en realidad pero oye tampoco pasa nada por tener una estación un poquito más grande de la cuenta y luego ya pues ampliarla o reducirla según vayamos necesitando de momento vamos a añadir el M3 que es el final de la estación con esto yo creo que tenemos una estación más que hermosa una estación suficientemente grande y desde aquí vamos a intentar empezar a trazar las vías supongo que lo suyo es intentar optar por un esquema mínimamente realista e intentar primero trazar unas vías así alargadas y luego que se vayan juntando poco a poco en una sola a medida que vayamos alejándonos pues se van a ir juntando y eso es un poco la idea y el tema de haber dejado pues esta zona tan larga es para poder hacer todo esto intentar colocar pues una zona que sea una gran estación de una gran ciudad y que resulte mínimamente creíble desde luego lo bueno que tenemos con esta estación modular es que no tenemos por qué limitarlo ahí va esto no tenía que ir aquí maldita sea no tenemos que limitar esta estación modular al centro de la ciudad si queremos colocar estaciones modulares fuera en otros puntos que necesitemos colocar una estación más grande de las que tenemos hasta ahora pues se puede hacer perfectamente y no pasaría absolutamente nada bien vamos a empezar entonces tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 es decir tenemos impares y eso es bueno porque podremos sacar una solo pero yo creo que lo suyo es que saquemos mínimo 3 y vayamos agrupándolas por ejemplo estas 3 estas 3 y estas 3 aproximadamente esto va a ser especialmente complicado de hacer sacar todas estas vías vamos a tener que compensarlo bien posible que metamos algún corte para haberlo terminado como os digo este proceso lleva un tiempo pero mi idea inicialmente es eso ir juntando estas 3 a una estas 3 a otra estas 3 a otra que esas 3 vías se junten en un bloque de 3 vías paralelas y esas 3 se aterrarán aquí al final de la avenida cuando llegando ya está aquí el límite y vendrán a dar a este punto esta vía también la moveremos y bueno quedará un poquito más apartada como os digo esto lo haremos fuera de cámara para no aburriros mucho pero esta es la idea principal si me dais unos minutos volveremos con la estación principal completa y conectada pues por fin y tras mucho batallar ya tenemos terminada la estación vamos a explicar un poquito cómo funciona todo esto los 3 carriles los 9 carriles como ya explicamos salen de aquí se van juntando en grupos de 3 o al final se juntan en grupos de bueno en uno solo aquí para permitir combinaciones de algún tren que salga por uno de estos puntos que pueda ir hablando en que necesite y luego pues todas estas vías van por debajo de la ciudad por debajo del suelo por toda esta zona hasta aquí donde pues se van separando hacia este lado hacia este otro o esta central que puede ir a los dos sitios de esta manera pues en principio los trenes podrán ir a donde necesiten entrarán por un carril por otro por uno de los túneles da igual cual ya que al llegar a la estación podrán dividirse perfectamente hacia el andén que requieran de esta manera pues conseguimos que todo funcione más o menos bien vamos a colocar más conexiones de agua que esta gente todavía no tiene suficiente suministro habrá que añadir unas cuántos tuvieras más hasta que consigamos que toda esta zona quede completamente funcionando y parece que van ya llegándoles el suministro de agua para que al menos los servicios de la estación funcionen y por último lo que nos queda de capítulo pues muy posiblemente empecemos a en fin a colocar algunas de las líneas que vamos a utilizar para la ciudad es decir algunas de las conexiones que emplearemos para bueno comunicar los distintos puntos me refiero en concreto a esta estación central con las estaciones secundarias que hemos estado colocando en el resto del capítulo esto vamos a empezar cambiándolo bueno primero terminamos de colocar las zonas si me deja el juego que esa es otra ahora que intentaré buscar una zona pero parece ser que aquí no me va a dejar esto pudiéramos perfectamente quitarlo sustituirlo por algún otro tipo de calle peatonal pero de momento lo dejaremos como calle arbolada directamente eso es evidentemente tiene que ser de un sentido solo perdón de doble sentido si no no podrán entrar y salir eso es por aquí por aquí y por aquí y el resto pues ya lo iremos añadiendo veis que pueden entrar por esta zona por esta especie de taquillas que hay aquí también por esta otra que es la parte principal y desde luego que esta estación habrá que conectarla con el metro para permitir a la gente moverse desde ella hasta el resto de la ciudad de momento lo que vamos a empezar haciendo es colocar unas cuantas líneas simplemente líneas que vengan desde aquí a otra de las estaciones no complicaremos mucho aunque realmente hay una línea que sí que podemos hacer y es una que venga desde la estación central hasta aquí desde esta estación venga hasta aquí y luego también otra que venga desde aquí a esta y de esta a la central así utilizaríamos esta otra como punto intermedio que a fin de cuentas tampoco nos vendría mal empecemos entonces en por ejemplo la más exterior esta de aquí va a ser la primera parada vendremos por aquí hasta esta estación eso es de aquí a esta otra perfecto de esta otra volveremos a parar aquí ya que va a ser una ruta de ida y vuelta y desde aquí pararíamos de nuevo en la estación principal es decir aquí perfecto tendríamos nuestra primera ruta de cercanías vamos a colocar también otra que por ejemplo pues tome el andén de al lado vamos a la estación de al lado es decir esta podríamos utilizar el otro andén si el otro que queda libre pues también pero vamos a intentar utilizar dos para que al menos se vea como salen de uno y de otro también de aquí habría que venir a esta otra eso es aquí de aquí vendríamos a esta otra estación perfecto y de aquí volveríamos a esta que va a ser una especie de estación central o intercambiador intermedio de aquí volveremos a la estación central y tendríamos nuestra segunda ruta terminada ahora podríamos ver cómo van saliendo y entrando trenes cómo van recorriendo pues estas vías y van llevando los pasajeros pues allá donde necesiten desde aquí tenemos una vista también bastante curiosa de la ciudad desde nuestra nueva flamante y estupenda nueva estación de cercanías la cual desde luego habrá que adornar habrá que convertirla pues en lo que es centro de referencias un montón de tiendas de casas y bueno de gente en general va a tener que estar por estas zonas habitar estas zonas aquí como sería que colocar estaciones de metro y un montón de cosas pero que quizás ya serán para otros capítulos de momento creo que como mucho lo que vamos a hacer es colocar una pequeña red de autobuses que por ejemplo pues venga hasta aquí hasta esta parte venga a dar la vuelta por aquí a ver esto tendría que venir ah claro que lo hemos puesto en el lado que no es esto tendría que ser aquí por aquí bueno a ver aquí no aquí en esta otra parte para permitir que entren por un lado por el otro simplemente luego paramos aquí en este punto también perfecto y luego pues esto ya sería un poquito más complicado yo creo que lo suyo sería venir por esta zona si lo que queremos es recorrer el barrio este barrio de aquí pero también me interesaría combinar o enlazar con alguna de estas otras rutas aunque de momento pues nos centraremos solamente en el barrio en la zona esta de por aquí aunque esta si pudiéramos colocar una parada en esta zona si podríamos intercambiar con estas rutas de por aquí aunque probablemente en cuanto convirtiéramos esta zona en un como se llama en ay no sé las palabras ahora en una rotonda de autopista con carretera de autopista pues esto desaparecería y tendríamos que andar cambiando las cosas de sitio pero bueno de momento lo vamos a hacer así pararemos también aquí vamos a colocar una parada por calle directamente esta es de subida es decir tendría que ser por aquí aunque por la claro que esta calle es de subida entonces no me parece a mí que no que vamos a tener que venir simplemente por esta zona de aquí pararíamos aquí aquí también aquí también y simplemente bueno pues paramos aquí pues para el futuro cuando tengamos algún edificio en esta zona simplemente aquí y aquí muchas paradas realmente sobran unas cuantas pero tampoco quería perder mucho tiempo con esto en el siguiente episodio veremos cómo funciona nuestra estación aquí está llegando un tren de pasajeros de otra ciudad ahí están con solamente dos pasajeros y este otro lleva pues cero realmente no ha cogido a nadie de momento pero pronto los llevarán espero que hayáis disfrutado de este capítulo este nuevo episodio con Cities Skylines una última cosita que vamos a hacer es añadir a esta zona un crematorio que vemos que tienen ciertos problemas para encargarse de sus difuntos de modo que les añadimos este edificio y con esto debería ser suficiente bueno de parte entonces nada más muchas gracias por acompañarnos de nuevo con Cities Skylines y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!